Una de la tarde con seis minutos, el plan especial de manejo y cuidado de la escuela Juan XXIII convertida después en el colegio Alfonso López Pumarejo, pues busca brindarle protección a este bien patrimonial de la ciudad. La intervención pretende al mismo tiempo volverlo sostenible y darle un uso cultural. Hoy la estructura está deshabitada y su estado amenaza a los transeúntes que van por esta vía. Ante todo nosotros estamos adelantando el primer taller que se llama el taller institucional que es para tener una aproximación con todas las instituciones que tienen responsabilidad en la construcción del plan especial de protección del bien de interés cultural concentración Juan XXIII o colegio Alfonso López Pumarejo. Este es un plan donde se va a definir para qué podemos utilizar el inmueble, qué se puede intervenir en el inmueble, quiénes lo pueden hacer, dónde está la plata para hacerlo y cómo se va a hacer en el tiempo y después de que se haga, cómo se garantiza en el futuro que se mantenga el inmueble. Es que pueda tener un modelo de sostenibilidad financiera, porque podría hacerse una inversión muy importante en una recuperación física, pero si finalmente eso no va a tener un uso que le permita a la institución representar algo en la vida cotidiana de la ciudad, pues no estaríamos haciendo nada y estaríamos abocados en 10, 12 años a tener que estar haciendo nuevamente un esfuerzo simplemente para tener un edificio que se le presente a la ciudad pero que no lo pueda disfrutar. El gran reto es poder llegar a un proyecto, a un modelo, un acuerdo entre todos los que queremos hacer de este inmueble algo importante, un ejercicio en el que podamos realmente contribuir y estar todos. Existe además un acuerdo ciudadano en el cual la categorización que tiene el inmueble es que responda a ser un bien de interés cultural en todo su faceta y estar allí alojados instituciones que le prestan servicios culturales a la ciudad, pero también unos equipamientos, unos espacios adecuados para que se puedan materializar ese propósito.